Muy buenas tardes, Mirna. Me da muchísimo gusto poder saludarle en esta tarde de martes. Bueno, continuamos con la información climatológica. En estos momentos el cielo totalmente despejado. Llegamos a una temperatura en 21 grados centígrados. El viento hasta el momento en 18 kilómetros por hora. Continuará el día de hoy alcanzando ráfagas ocasionales de hasta 25 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura máxima que se registró el día de hoy fue de 24 grados centígrados, por ahí de las 3, 4 de la tarde. La temperatura mínima que se registrará el día de hoy ya por la noche será de 5 grados centígrados, bastante fresca la noche del día de hoy. Y para los próximos días continuamos con estas condiciones bastante frescas por la noche y un tanto agradables. Por la tarde, el día de mañana, miércoles, mitad de semana, 19 grados centígrados será la temperatura máxima que se registrará. Bastante frío, inclusive por la tarde, para que usted lo tome en cuenta, mínimas para los próximos días se mantendrán en los 7 grados centígrados. Ya para jueves y miércoles, recuperamos temperaturas alcanzando los 22 grados centígrados como temperatura máxima por la tarde. Pero en general, se siguen presentando estas condiciones bastante frescas por la noche, por la madrugada. Para que usted lo tome en cuenta, si va a salir de casa, abríguese muy bien, evite ya sabe los cambios bruscos de temperatura. Para nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, continuamos con estas condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez. En este momento, el cielo es totalmente despejado, llegamos a una temperatura en 67 grados Fahrenheit. Y el viento, hasta el momento, en 12 millas por hora. Durante la tarde del día de hoy, alcanzaremos ráfagas ocasionales de 25 millas por hora. En cuanto a la temperatura máxima del día de hoy, llegamos a los 74 grados Fahrenheit. Y por la noche, estará descendiendo nuestro termómetro hasta llegar a los 40 grados Fahrenheit. Bastante fresca para la noche del día de hoy, mismas condiciones para el día de mañana. 66 grados Fahrenheit como temperatura máxima, mínima de 44. Y así continuará la temperatura mínima para jueves y viernes, entre 44 y 45 grados Fahrenheit. Muy, muy fresco, como puede ver. Y ya por la tarde, las temperaturas se mantienen entre 70 y 69 grados Fahrenheit. Y un poco cálido, incluso agradable por las tardes. Hasta aquí el informe del clima. Muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme, déjame recordarle.